Por más que hayamos gestionado y que tuvimos muy buen resultado consiguiendo esos 307 mil pesos, sabemos que ese importe no alcanza para todas las obras que se van a ejecutar dentro del edificio y fuera también. Entonces, bueno, la comuna está haciendo un aporte significativo, hemos ya hecho toda la obra de cloacas, entrando por el costado del salón, una obra bastante importante. Y bueno, ahora nos encontramos trabajando en la parte de adentro, en todo lo que van a ser los nuevos baños, la nueva cocina que solamente nos falta hacer el cielo raso y el salón anexo ahí del frente, que también le vamos a poner un revestimiento interior y bueno, se van a hacer todas las instalaciones eléctricas nuevas, ya dejamos previstas las instalaciones para los aire acondicionado en su momento, o sea que se está trabajando muchísimo. Bueno, tenemos los salvañiles que están cumpliendo en tiempo y forma, debemos agradecerle también a la familia Basinger que realmente nos está dando una mano importante para que esta obra se pueda concretar lo antes posible, como así también agradecer a las empresas o privados que han participado y colaborado también ayudando a la sociedad de canto para poder adquirir los otros materiales que están faltando para la obra, como puede ser la puerta de acceso que se va a cambiar, la puerta de aluminio se va a cambiar por una puerta de estilo a las que están en su frente, así que se van a hacer bastantes cambios en este edificio y bueno, y luego vamos, para finalizar la obra se va a tocar el frente del edificio, tratando de ponerlo en valor también, todas las veredas de acceso nuevas se van a hacer con una nueva iluminación del frente como para poder resaltarlo también. Bien, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.